Música Yeah, aún no lo tengo, sigo en ello Es invierno vendiendo yello La esperanza de los camellos I used to sell dope in the hood Y ahora hay hielo por mi cuello Frío cada vez que dormía en el suelo No tuve fechas, solo era pa' vender viento No me estoy quieto, ya de entrenamiento He dado todo tiempo que he perdido, perdiendo el aliento Desde que es el vuelo que me estrello Yo no tengo dueños, no tengo paso, tengo sueños No quiero brillo, sino pa'l destello Es que sin freno me atropello Y siempre he querido aquello Baby, yo te quiero, pero no sé cuándo Se mira la ansiedad pa' volver a ponerte a cuatro Hace frío mi cuarto, ya lloran hasta los cuadros Y no por lo que hablo, es más por lo que guardo No me hables de eso que me rayo También tengo mis fallos No quiero lo haya arreglado que tengo callo No sé qué estoy haciendo, ya no lo tengo claro Quiero ser mejor in this, pero es que me comparo Yo estoy con un gorila y coca en la cocina Y aunque haga un millón, si quieres hago la comida I'm a bed, don't kill us, whip it like Katrina Mi mente es plata, todo lo que se maquina No sé qué estoy haciendo con mi vida Yo y mi pana buscando una salida Vendiendo pollos por la ventanilla Y de noche a dormir con la vecina Pan y pan, a cuida con la medicina Si te cogen, mudo con la policía Bicicota de noche, despierto con mercancía Haciendo turno, prendiendo uno de esas divas Questa de la vía, negro está en la mía No volví al agujero de donde salía Quiero llevarte a Roma y darte en Vila Tortelina Con un Ferrari, tuyo a Baño María Mi negro está esperando con DNA y ella no siente de na' Muerto en una celda y comiendo cuernos de cena Dejé de llorar porque no daba pena Quiero ver arder Troya, ver crujir la leña Código de calle, yo me sé todas las señas Los reyes los que me lo enseñan Me dijo ponte pa' la music, no valen la pena Esos canters son de crema y suerte pa' el que se mete Y si me quieren no es por mí, es por lo que hago Así que dime, baby, qué hago si no te compro esos caros Después de esto no tengo claro qué valgo Si pa' unos pocos soy bueno y para otros muchos soy el mal En una cárcel encerrado con mis demonios Pidiéndoles apoyo y que me dejen solo Cuando estoy con ese bollo Hace tiempo que estoy confundido Doy dime sincero, no te follo bien desde otoño Yo nunca di con mi Capricornio Una relación de amor y odio con mi folio Estoy entrenando pa' meterme en ese dojo Y que lo voy a hacer porque lo mío es opio Decora helado, la cabeza al lado al lado Socialmente marginado y así voy con mi tumbao We coming up, selling dope, fui mi bro decomisao Y así vamos a seguir hasta que estemos encerrado La mitad lo que hay es mío, no lo tengo procesao Dime que vas a estar aquí aunque no lo tengas pensao Si algún día soy feliz, quiero besarte enamorao Llámame que en el cuidarte me has matao Llámame 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 Gracias por ver el video